Un fuerte accidente se registró la tarde de este domingo 21 de mayo, sobre la carretera que conduce hacia el redondo de la integración. Resultaron involucrados. Preliminarmente, se conoció que un trailer que sufrió desperfectos mecánicos impactó con algunos vehículos que circulaban en la zona. Sentió que hasta piedras cayeron encima del vehículo, ¿verdad? Solo gracias a Dios que solo fue un percance bien leve de ella. O sea, le trasladamos a ella en la casa de un amigo porque estaba bien nerviosa y todo eso. No fue mayor cosa. Solo el vehículo colisionó aquí en la parte de atrás, con el vehículo, el Honda Ocra que está allá atrás. Y pues me vine rápido a asistirle a ella. Por su parte, Comandos de Salvamento contabiliza cinco personas lesionadas, incluyendo al conductor del trailer que ya habían sido trasladados al Hospital General, al Policlínico de Sacamil del Seguro Social, Hospital Sacamil y a un centro asistencial privado. El conductor se encontraba bajo custodia policial. Solicitamos apoyo y coordinamos con las ambulancias nuestras trasladando cinco víctimas. Sí, aunque hay dos víctimas que iban con signos vitales comprometidos, fueron ingresadas con vida. Al momento no tenemos un reporte oficial en el cual se nos ha informado que haya fallecido a alguien. Debido a la carga vehicular, se habilitó un carril reversible para garantizar la fluidez del tráfico, informó para la prensa gráfica Vladimir Fermán.